El próximo gobierno de México, que asumirá en diciembre encabezado por Andrés Manuel López Obrador, evaluará la cooperación en seguridad con Estados Unidos, incluida la iniciativa Mérida, dijo el viernes a Reuters el propuesto como secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Mérida, un acuerdo de cooperación vigente desde 2008 que no implica la dotación de armas, consiste en el apoyo de diversas agencias estadounidenses a México para combatir el narcotráfico y el crimen organizado por 2.900 millones de dólares. Hasta la fecha, según la Embajada de Estados Unidos en México, se han desembolsado 1.600 millones de es total para equipo y entrenamiento de las fuerzas de seguridad mexicanas. Después del Plan Colombia, Mérida es el acuerdo de cooperación más importante de Estados Unidos con un país americano. Entérate, AMLO se reúne con MIT, el excandidato es una persona honorable tenemos que evaluar todos los acuerdos de cooperación que existen entre nuestros países, México y EU, dijo Durazo a Reuters en una entrevista telefónica el viernes. En su momento, evaluaremos iniciativas como el Plan Mérida. Ningún funcionario de la Embajada de Estados Unidos en México estuvo disponible inmediatamente para comentar sobre la declaración de Durazo. En los primeros años, las autoridades estadounidenses entregaron a las Fuerzas Armadas Mexicanas helicópteros, aviones con aparatos de rastreo térmico, programas y equipo de computo y radiocomunicación, así como entrenamiento especializado en operaciones antinarcóticos. Pero, tras la asunción del presidente Enrique Peña Nieto en 2012, la estrategia cambió y los recursos se destinaron principalmente a la prevención de delitos y violencia. Lee más, insisten en bajar salarios, nadie podrá ganar más que Amlo López Obrador ha planteado resolver el tema del tráfico de drogas, armas y personas hacia Estados Unidos fomentando el empleo al sur de su frontera e incrementando los niveles actuales de vida de sus compatriotas y vecinos centroamericanos. En una reciente reunión de sus colaboradores con funcionarios estadounidenses, incluyendo a Durazo, los mexicanos le plantearon esta y otras propuestas para relanzar la relación bilateral. La colaboración en el ámbito militar, con Estados Unidos, no es la mejor manera de enfrentar los problemas de inseguridad en el país, explicó Durazo. Tendremos que reorientar los esfuerzos a impulsar el desarrollo económico y social en el país en la zona sur, incluso, en Centroamérica. México es la ruta principal por la que transita, cocaína y otras drogas destinadas al consumo en Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump calcula que los narcotraficantes mexicanos hacen unos 23 mil millones de dólares al año. ¡Suscríbete al canal!